Capítulo 328 El viaje Maestro Leónidas, René corrió hacia Leónidas y lo abrazó con fuerza. —¿Estás bien, René? —preguntó Leónidas con preocupación en sus ojos. —Estoy bien. —P. Pero mi padre, su voz se cortó al empezar a sollozar en cuanto pensó en su padre. Leónidas dejó escapar un suspiro. Justo en ese momento, Jaime caminó hacia Leónidas. Con un solo movimiento, levantó a Leónidas y canalizó algo de energía espiritual en el cuerpo de éste. En un instante, Leónidas sintió que una ola de fuerza inundaba su cuerpo. —Gracias, señor Casas, por todo lo que ha hecho por nosotros. —Nunca lo olvidaremos —dijo Leónidas cuando se disponía a arrodillarse ante Jaime y René le siguió. Sin embargo, antes de que las rodillas de ambos entraran en contacto con el suelo, Jaime los detuvo. —Abad Leónidas, por favor, no se arrodille. Es el destino el que nos ha unido. —Además, René también me ha ayudado mucho. Si no fuera por la ayuda de René, Jaime habría necesitado mucho más tiempo para cultivar sus habilidades. La energía helada atrapada en su cuerpo ayudó a acelerar todo el proceso. Luego de eso, los tres bajaron la montaña y llegaron al monasterio Laureola. El lugar ya había sido despejado y limpiado, y no había ni una sola alma allí. Sin embargo, algo era diferente. Se podían ver más de diez lápidas en la zona abierta detrás de la sala principal. René no pudo aguantar más y rompió en sollozos al verlas. Los cuerpos enterrados allí eran los de sus alumnos de último año y de tercero con los que había crecido. Cuando aún vivían, algunos de sus mayores solían cuidarla y adorarla. Por desgracia, todos ellos se habían convertido en cuerpos fríos y sin vida que estaban enterrados bajo tierra. La tumba más grande en comparación con el resto estaba situada en la parte delantera. El cuerpo de René tembló cuando se acercó a ella y se agarró con fuerza a la lápida. —Papá. —Por favor, sal. —Soy René. —Por favor, llámame por mi nombre como solías hacerlo. —Estoy aquí. —Por favor, el agarre de René era tan fuerte que la superficie áspera de la lápida rompía la piel de sus dedos. Los ojos de Leónidas se enrojecieron al ver sus acciones y quiso ayudar a René a levantarse. Sin embargo, Jaime impidió que Leónidas lo hiciera porque sabía que René necesitaba desahogarse. Después de treinta minutos, René acabó por calmarse al aceptar por fin el hecho de que su padre había muerto. —Abad Leónidas, René, ¿qué piensan hacer ahora? —Si necesitan un lugar donde quedarse, puedo hacer arreglos para ustedes en Ciudad Higuera, sugirió Jaime. Pensó en el estado del monasterio Laureola y en la pobre René, que había perdido su hogar. Leónidas no dijo nada, sólo se limitó a mirar con lástima a René. René se encontró con sus ojos y le dijo a Jaime. —Ahora sólo tengo al maestro Leónidas. —Donde él vaya, iré yo. —Señor Casas, no se preocupe por nosotros. —Llevaré a René conmigo mientras exploramos el mundo. —No dejaré que la lastimen mientras viva. —Muy bien. —Ya que así lo decidieron, no lo forzaré, respondió Jaime mientras sacaba la brújula estrella. —Continuó, René, toma esto. —Cuando vuelvas a sentirte mal por la energía helada que tienes dentro, usa la brújula estrella para sacar esa energía. —Una cosa más, mientras no vayas a lugares con fuerte energía helada, no habrá una recaída en poco tiempo. Después de eso, Jaime puso la brújula estrella en la mano de René. —Jaime, este es tu objeto mágico. —No puedo aceptarlo. —exclamó René. —Sabía lo mucho que significaba ese objeto mágico para Jaime porque había matado a Falco por él. —Sólo tómalo. —En mis manos es un objeto mágico más, pero en las tuyas puede salvarte la vida. —Si nos volvemos a encontrar, te ayudaré a liberar tu potencial cuando sea lo suficientemente fuerte, dijo Jaime mientras sonreía al tiempo que le acariciaba la cabeza. René permaneció en silencio, sujetando con fuerza la brújula estrella contra su pecho. Los tres siguieron su camino después de bajar de la montaña. Jaime miró la silueta de René y Leónidas mientras los dos caminaban en la otra dirección. En ese momento, Jaime no sabía que su decisión de darle a René la brújula estrella la salvaría en innumerables ocasiones en el futuro. —Gracias. —Gracias. —Gracias.